¿Cómo hacer un jabón casero antipulgas? Para que las pulgas no vivan en tu mascota, necesitarás lavar a tu perro con un jabón especial. Para fabricar este jabón casero antipulgas necesitarás media taza de jugo de limón recién exprimido, dos tazas de agua y media taza de jabón para mascotas. Mezcla la media taza de jugo de limón con las dos tazas de agua y la media taza de jabón para mascotas. Obviamente las cantidades variarán dependiendo del tamaño de tu perro. Como regla general, usa dos partes de agua por cada media taza de jabón y de jugo de limón. Durante la primavera y el otoño, que es la época que hay más pulgas, lava a tu perro semanalmente con este jabón especial. Durante el resto del año puedes lavar a tu perro una vez cada mes o mes y medio. Para más información sobre otros remedios caseros efectivos para acabar con las pulgas de tu mascota, haz clic aquí.